Conducir en contravía es una acción que puede generar en cualquier momento un accidente de tránsito, más si es una vía tan transitada como esta. Estas imágenes son muy repetitivas, casi siempre hay algún conductor transitando en sentido contrario. Recordemos que esta vía desde hace varios meses es apta para transitar en un solo sentido, pero muchos motociclistas hacen caso omiso.